Buenos y bonitos días, son las 10 de la mañana, hoy nos hemos despertado Tarde, se nos han pegado las sábanas, que bien, que alegría Estamos en verano, no es plan de levantarse a las 8 todos los días Meterle eso en la cabeza a Samba me está costando, eh Bueno, me voy a arreglar un poquito, hoy tenemos que salir Y aquí está Don Samba Samba, Samba Está con mi cepillo de diente Que le gusta el sabor de la pasta Entonces yo me lavo los dientes y el nene quiere que se lo deje a él el cepillito Y bueno está, pues hacemos la guarrería, que más da, de uno a otro Y aquí está viendo Youtube Kids Que me encanta la aplicación, por cierto Y nada, pues aprovechando que vamos a salir, voy a grabar un poquito Ay, Gloria, hija, qué pintas tienes Bueno, me voy a arreglar ¿Qué hace el señor? No ¿Qué haces? No No No, no haces nada No Habrá que prepararte a ti ahora, ¿no mozo? A ver qué te vamos a poner ¿Qué te vamos a poner? Sigue ahí Tú vas Mirad este niño Que ya se ha sentado aquí en la sillita Él solito porque se quede ya ahí a la calle Pero Zamba Que tenemos que desayunar ¿Cómo sabe él ya montarse en su sillita? ¿Qué? ¿Tu sillita? Pero tienes que desayunar Pero tienes que desayunar Luego nos vamos a la calle Que está aquí la puerta de la calle Venga hijo, vamos a desayunar Bájate de ahí, anda ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, copío! ¡Sin vergüenza! ¡Ay, no, no, no! ¿Cómo se hace? Vale ¡Venga! Toma, venga, venga Corre, corre Ven a sentarte a la sillita Ven A la sillita, ven Deja el tutu Deja el tutu Siéntate aquí Siéntate aquí No quieres desayunar Venga, ven ¿O te lo bebes en el tutu? Toma Bébetelo en el tutu Por favor, no te manches, hijo Por favor Ahora voy a desayunar yo también Otro gatillito Que me encantan Son de avena Super sanos Nutritivos También lleva queso fresco batido A ver qué estoy buscando Vamos Estoy buscando los papeles de la guardería Por aquí están Porque tengo que comprar Un librito Para samba Hoy no te quieres sentar en la silla ¿Eh? Hoy te lo bebes en el tutu Bueno Pues eso Tengo que comprar el material del año que viene Bueno, del año que viene De ya en septiembre que entra Y nada No sé si iremos a algún lado Venga Esa cara Mírame Hola Hola ¿Qué es que está parado Y no quiere estar parado No? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué ves tú? ¿Eh? ¿El tobogán aquel? Pero ahí hace mucho calor ahora, hijo ¿Qué tal? ¡Es pero en lo que es el punto! Corre ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 ¡Samba! ¡Venga, tirate tú! ¡No, no, no, no! ¡Vení, espirá! ¡Vení, espirá! ¡Que no! ¡Que no me vengo! ¡Que te vengo a mi casa! ¡Que te vengo a mi casa! ¡Que te vengo a mi casa! ¡Tres! ¡Samba! ¡Que te vengo a mi casa! ¿Que te pasa? Estás triste porque ya hemos llegado a casa ¡Ay, venga! ¡Venga! ¡Mira lo que tienes ahí abajo! ¡Sinvergüenza! Que hoy le han visto Por la calle ¡Venga! ¡Y le han dado gusanito! Y ahí están los gusanitos Mira que yo no soy partidaria De que el niño coma gusanitos Los días de diario Cualquier día No me gusta que comas gusanitos los días de diario Samba Vale que eres un niño Pero yo considero Que... Pero yo considero que los niños Deberían de tener mejor alimentación que los padres ¡Ja, ja, ja, ja! Y... Y que muchos problemas luego de adolescencia Y de edad adulta con trastornos alimenticios Se hubieran evitado Si el niño tiene unos buenos hábitos desde pequeñito Pero es imposible Luchar contra el resto del mundo Que se empeña en dar gusanito a mi hijo No pasa nada Ya tiene el Samba su librito para la guardería El bosque de tubos A ver si le sacan Bastante jugo Porque... Son fichas, sí Porque me ha costado 25 euritos Y... para que los guarreteen Esperemos que le sepa de abuso Vamos a confiar en las maestras ¿Qué has hecho? ¡Oye! ¿Qué has hecho sinvergüenza? ¿Sabéis lo que ha hecho? Que tengo la bolsa que me han dado de chucherías Aquí dentro Y la ha visto Y entonces ha tirado del carrito Es que... Mirad lo que me han dado No, te quiero dar más Un poquito más y ya está, ¿eh? No prefieres... Samba, prefieres unas aceitunitas ¿Ya has comido bastantes? ¡Ey! ¡Ya! ¡Ya has comido bastantes chucherías! Ahora te voy a dar unas aceitunas con pavito, ¿vale? ¡Oye! ¡Como viene en busca! ¡Como viene en busca! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Eh, vamos a encender la luz Aquí no se ve ¿Veis? Son adictivos Es que las chucherías son adictivas Mirad al niño, mirad Mirad al niño Es que esto no puede ser Mira Samba Esto lo vamos a guardar Porque ya te has comido bastante, ¿vale? Y te voy a dar otra cosita Que te gusta más Y son más sanitas Mira ¿Eso sí? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Eh? A ver qué prefieres A ver dónde va Si allí o aquí ¿Ves? 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 Como el nene prefiere cosas sanitas ¡Sí! Venga, te las vamos a coger Ahí tiene sus aceitunitas Se las pongo aquí Se las pongo aquí En la mesa de la tele No, no, no se lo olvida Por ver la tele No se lo olvida que Tiene sus aceitunitas ahí ¡Ay! De una en una, hijo Samba De una en una Veréis, veréis cómo viene Ya... Ya, Samba Muy bien Muy bien ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Ah? ¿Y esa cara? Nos vamos a ir a dormir 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 A dormir Ea, mi nene, se va a dormir Ea, ea, ea mi nene Ea, mi nene, se va a dormir Ea, ea, ea mi nene